Tuvimos un ganador en la Quiniela Plus de 1.762.000 pesos. Fue en el sorteo del sábado de la Quiniela Plus. Nosotros nos enteramos a las 10 de la noche, más o menos, pero esperamos a la confirmación oficial de hoy cuando pudimos comunicarnos con Lotería y nos dijeron que sí, que habíamos sido los vendedores del primer premio. ¿Qué significa ser vendedores de este billete? Le das un poquito de suerte o la gente trae un poquito de suerte y todos quedamos contentos. Te da una satisfacción especial vender un premio así importante. Y además de satisfacción, también dinero. Sí, a las agencias le corresponde el 1%, que se llama premio estímulo. Y bueno, después el resto del premio es todo para el feliz ganador o ganadora. Todavía no sabemos qué es, si es un señor o una señora. Bien, ¿aumentaron la venta de Lotería de Quiniela Plus? Sí, por ahí hoy y mañana va a aumentar un poquito porque tal vez muchos piensan que podemos dar en poquitas horas varios premios, ojalá así sea, pero sí, siempre se ve reflejado un pequeño aumento en las ventas. Bien, ¿quedan unas poquitas horas para que el ganador pueda retirar su dinero? El ganador tiene 10 días corridos desde la fecha de sorteo. Por lo general uno espera que el apostador, si está en la ciudad, si es de la ciudad, se acerque a revisar, más después de todo esto mediático que se ha generado. ¿Qué es lo que lleva a una persona a ganar? ¿Simplemente suerte o también una estrategia? No, yo creo que la estrategia en esto no existe. Es simplemente suerte. Es simplemente suerte.